La situación generada por el COVID-19 está alcanzando niveles críticos. El país se paraliza mientras el temor se apodera de sus ciudadanos. Los casos aumentan cada día. Los contagios parecen incontrolables. La pandemia obliga al distanciamiento social y suspensión de actividades. Ha pasado más de un año. Seguimos enfrentando al COVID-19. Los orianenses somos tenaces, luchadores. Soriano superará esto. Nosotros lo superaremos. Enfrentamos una lucha sin precedentes. Contra un enemigo desconocido, rápido y mortal. En un campo de batalla diferente, sin escudo para defendernos. Muchos dejaron atrás los temores y las limitaciones. Encontraron las mejores armas en el coraje y la responsabilidad. Se curaron muchos, pero otros quedaron por el camino. Después de batallar un año, ahora nos podemos proteger mejor. Tenemos vacuna. ¡Vacunate! Te cuidás. Te cuidamos. Nos cuidamos todos. Comité Departamental de Emergencias de Soriano.